Música Desde aquí, desde la casa grande de nuestra gente, junto a mi familia, te deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Que la bendición del nacimiento de Dios bendiga a toda tu familia y que nos ayude a juntos seguir trabajando para echar para adelante a esta hermosa tierra a Puerto Rico. ¡Feliz Navidad! Que Dios te bendiga. ¡Feliz Navidad!